Quecho, quecho, quecho... Quecho, quecho... Quecho, quecho, quecho... Tomá el bote. ¡Suscríbete al canal! Y después te tiro el chupete al váter como aquel día. Bueno, ¿qué? Sin tonterías. Y ya sabemos cómo acaba la cosa cuando empezamos con las tonterías. Hijo mío. ¿A ti qué te ha pasado en el ojo? Es que, Chú. ¿Y el cristal? No sé, el cristal no me he dado cuenta. ¿Dónde está el cristal, Manolito? Catalina, mujer. Las terceras en un mes, papá. ¡Es que no me digas! Yo sabía que las collejas estaban sobrevolando mi cabeza en aquellos momentos. Una colleja es una torta que te da una madre, o en su defecto cualquiera, en ese lugar del cuerpo que se llama... ...Nuca. No le des al chiquillo tanto en la cabeza, que está estudiando. ¿Estudiando? Ya veremos las notas. ¡Ya veremos las notas!